La verdad que sí, contento, contento más que nada por jugar, por no tener dolores, que en pretemporadas son muy normales para todos nosotros, así que nada, sumando cargas, muy contento de haber hecho una buena pretemporada, creo que hubo muy buena predisposición, se trabajó muchísimo, así que nada, afrontar el año con la responsabilidad que este club demanda. Al comienzo arrancás el partido, tratás de ir hablando, de ir ordenando y después ya cuando fluye y vas ganando más confianza, tenés que demostrar que bueno, que también tenés 30 años, que es importante porque cuando tenía 22 no lo entendía y ahora lo voy entendiendo un poco más y bueno, creo que desde atrás vemos un poquito más claro todo, entonces las indicaciones tienen que venir de nosotros. Creo que ahora ya es un poco más real porque ahora ya como que terminamos un poco la carga alta, ahora es como que el equipo ya tendría que empezar a soltar, así que bien, bien, contento de haber competido, creo que competimos de igual a igual, el equipo compitió muy bien y nada, contento, contento con ver cómo terminó el partido, que lo tuvimos en un arco, que casi lo ganamos, así que es una linda prueba para nosotros y estamos contentos de ver que la máquina está empezando a funcionar. Bien, bien, contento, contento, mucha comunicación y la verdad que ya los conocía mucho de habernos enfrentado varias veces y bueno, son jugadores de la categoría o que han jugado mucho tiempo en primera que los conocéis, a veces de la fiabilidad que portan ellos. Me gustan los dos sistemas, es verdad que como que el sistema de tres centrales tiene que estar un poco más trabajado y lo venimos trabajando hace un montón, venimos trabajando todo lo que puede pasar en ciertos fallos cuando la presión no sale, todo, entonces está buenísimo, está buenísimo tener también el sistema de cuatro porque después en el campeonato pasan muchas cosas, hay expulsiones, hay lesiones, entonces hay que estar predispuesto y abierto a todo sistema y a toda posición. Es importante siempre ir por el resultado o aunque sea si empatás hoy, terminar con la sensación que terminó el equipo. Somos un equipo que está trabajando todos los días a prueba y error, prueba y error y hoy han salido mucho las cosas, las cosas que trabajamos, la rotación, el movimiento de balón, entonces cómo atacar una defensa también con una defensa, eso está muy adelantada, creo que salió bien y creo que hemos generado situaciones con eso. Nada, el gol fue una pelota parada, una pelota parada de la que venimos hablando siempre, que queda de mucha importancia porque define partido y nada, jugaron rápido, nos agarró con bustiza embalado a los dos entrando, lo chocó al último hombre y apareció yo por atrás solo.